¿Quieres lo que pasa? ¿Lo ve el Saban? ¿Usted va a quedar con aquí? Sí, yo ya va ¿Voy, me avisa acá? Sí 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 ¡Vamos, Línea! ¡Vamos! ¡Vamos, Línea! ¡Vamos, Línea! ¡Vamos! No, no, no he podido, espérate, está rompido el play de acá. ¡Vamos, Línea! ¡Vamos, Línea! ¡Vamos, Línea! ¡Vamos, Línea! ¡Vamos, Línea! ¡Vamos! ¡Vamos, Línea! ¡Vamos, Línea! ¡Vamos, Línea! ¡Vamos! ¡Vamos, Línea! 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 ¡Vamos, Línea Cuando ya te quedaste vestido, cortales la zona. Y si puedes, quédale. Quiero que no pase eso. Que no trajen, ¿verdad? Va a ser difícil. Fuera, fuera, fuera. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Bola! ¡Llega! ¡Llega la línea! ¡Llega la línea! ¡Llega! 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 ¡Llega la línea! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos defensa! ¡Vamos defensa! ¡Vestamina agresivo! ¡Agresiva y injusto! ¡Vamos! 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 ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Vamos, suerte! ¡Vamos, suerte! Estaban aún ahí, ¿eh? ¡Ven a la bola! ¡Ven a la bola! ¡Listo! ¡Vamos! Eran tres, ¿estabamos aquí? Ajá, pero ya salieron las tres. ¡No la vi, sabemos que ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya me importa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!